Sí, es decir, la dilución, le explico con un ejemplo muy sencillo, si cogemos una sopa de la abuela de cocido muy concentrada, y cogemos una gotita y la echamos en un litro de agua, una dilución, una gotita de ese litro de agua con la gota de la sopa, la echamos en otro litro, y lo hacemos muchas veces, ¿cuánta sopa quedará? Poquísima. Esa dilución es la que ellos aplican a sus principios, y eso impregna en bolas de sacarosa, de azúcar simple, y eso consideran que va a mejorar algún síntoma o alguna enfermedad, científicamente es absolutamente imposible. A ver, el doctor Basauri, porque ustedes comparten formación médica, pero el doctor Basauri es homeópata también. Sí, hay una cosa que es evidente, la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años recomienda que la homeopatía y las medicinas tradicionales, como la medicina naturista, se implementen en los sistemas públicos de salud porque mejora la calidad asistencial. En el plan Bolonia, por ejemplo, que es un plan de unificación de criterios docentes, que lo que busca es la excelencia en la formación de los profesionales, pues lo mismo, recomiendan que la homeopatía se incorpore en las carreras sanitarias. Y, por ejemplo, hablando de estudios, hay un estudio en Francia que desde los años 60 la homeopatía está en su servicio de sanidad público, que es el EPI-3, que demuestra que los médicos que utilizan la homeopatía en sus tratamientos, a igual o mejor resultado que los médicos convencionales, utilizan muchos menos medicamentos de los otros y, además, los tratamientos salen más baratos. Es decir, tienen una menor carga medicamentosa sobre los pacientes y, además, los tratamientos, curiosamente, son más baratos. A nosotros lo que nos llama mucho la atención es que cuando hablan de que no hay pruebas científicas, nosotros estamos aburridos de presentar esas pruebas que están documentadas, que están publicadas, que tenemos incluso trabajos como el del doctor Avanades y la doctora Durán de actualización en evidencias científicas y, al final, la sensación que te da es que te enfrentas a un negacionismo científico en el que te piden que muestres pruebas y, cuando las muestres, porque están ahí y las podemos mostrar y las mostramos siempre que nos las piden, pues, sencillamente dicen que no porque les parece que no. Es como la homeopatía no funciona porque no puede ser y porque, además, no me da la gana. Entonces, la verdad que es muy triste que a estas alturas del partido nos encontremos con una terapéutica que lleva 250 años funcionando y demostrando su utilidad y su eficacia y su seguridad, que 10.000 médicos la usemos en España, que 15 millones de pacientes la estén utilizando, por cierto, de los cuales, 8 de cada 10 se muestran satisfechos o muy satisfechos de los resultados obtenidos. En definitiva, el concepto de que, o, digamos, el criterio de que la homeopatía no tiene demostración científica lo podemos tirar por suelo en cualquier momento porque las pruebas están ahí. Ahora, lo que necesitamos es que las personas que están delante frente al debate científico pues se muestren con un espíritu científico y no negacionista, que es con lo que nos encontramos habitualmente. Yo ni negacionista ni todo lo contrario, pero ¿cura la homeopatía? ¿Los medicamentos homeopáticos curan? ¿Sirven para curar? Les pido brevedad. Pues esas pruebas... Curan todos los días. Curan todos los días porque todos los días los utilizamos en consulta porque hay estudios científicos que demuestran en patologías a nivel ORL, alergias... Por ejemplo, hay un estudio que es un estudio muy bonito en el que pacientes intubados con el uso de un medicamento homeopático Calium Bicromicum, un grupo usaba el medicamento y otro no y en el grupo que usaba el medicamento se conseguía desintubar mucho antes porque se conseguía eliminar toda la secreción mucosa que era uno de los factores que impedían la desintubación de este tipo de pacientes. Doctor Vaz, Me parece que esas pruebas tan apabullantes recientemente, en el 2015, no han convencido al gobierno australiano que ha declarado en un documento oficial que la homeopatía no ha demostrado en ninguna sola enfermedad ninguna eficacia curativa. Realmente ellos viven en un mundo donde se convence a sí mismos. No, sí, porque lo acaban de implementar en su sistema de sanidad público. No es así, y si... El gobierno suizo... Bueno, nada. No, no, porque lo del gobierno suizo es así. Es decir, el gobierno suizo acaba de introducir la homeopatía en su sistema de sanidad público. No es así, pero bueno. En base al estudio más completo y más importante, es a lo que me refería del negacionismo científico, ¿no? Es decir, es un hecho evidente que el gobierno suizo ha introducido la homeopatía en su sistema de sanidad público y frente a eso, pues simplemente es negar la realidad, ¿no? Déjeme escuchar también al doctor Baus, que aunque sea negacionista, tendremos que escucharle. No, soy silencionista, ¿no? Silencionista. Es decir, vamos a ver. Es decir, un poquito de seriedad. El Ministerio de Sanidad Español en el 2011 hace un documento oficial que demuestra... Bueno, por favor. Siga, siga. Que demuestra que no aporta nada. El gobierno británico, en un documento también muy reciente, analiza la homeopatía y la retira del sistema nacional inglés por falta de eficacia. El gobierno australiano en el último año. Es decir, en ningún lado que haya consenso científico adecuado consideran que la homeopatía cumple las reglas del método científico para demostrar.